En Canarias hay 200.000 diabéticos y diabéticas y además se calcula que existen unas 70.000 personas que no saben que la padecen. Encabezamos, al menos en la diabetes tipo 2, las listas de regiones con mayor incidencia a atención de toda Europa. Tratamos de que las personas puedan tener la suficiente formación e información para llevar su día a día con diabetes de la mejor manera posible. Son tantos los enfermos que incluso las empresas se tienen que adaptar a la realidad que implica la diabetes. A veces tienen dificultades para que su entorno les comprenda, les entienda y para que un poco se adapten a circunstancias que pueden ocurrir como una hipoglucemia. La innovación en la tecnología ha incrementado la esperanza y sobre todo la calidad de vida de los pacientes. Comer como se comía hace mucho tiempo, poco y a tener una vida más activa. Antes se moría la gente de una hipoglucemia. Ahora tenemos tecnologías que avisan no cuando está la hipoglucemia, sino en predicción de que pasen 20 minutos. La educación de los niños es primordial. Si aprenden a comer de forma sana, tendrán un futuro sin riesgo de diabetes. Previa autorización de sus padres. ¡Gracias! ¡Gracias!